Vacunas contra coronavirus. El laboratorio Moderna informó que su vacuna contra el COVID-19 tiene una eficacia del 94,5%. La fórmula de la farmacéutica estadounidense también requiere ser congelada, igual que la Pfizer, pero se conserva hasta 30 días bajo refrigeración común. En tanto, una mutación común puede hacer que el COVID sea más vulnerable a la vacuna, advierte un estudio. Si bien la cepa mutada se propaga más rápido, es ligeramente más sensible a la neutralización por fármacos de anticuerpos. Homenaje por el submarino. Una plaza en homenaje al tripulante cordobés fallecido en el Ara San Juan recordará a Víctor Andrés Maroli. Hoy, en un acto junto a familiares, amigos y vecinos, se designa con su nombre una plaza de barrio Lomas de San Martín. En tanto, a tres años del hundimiento, en la base naval de Mar del Plata, los familiares de los marinos recibirán las insignias correspondientes por el ascenso post-mortem decretado por el Gobierno Nacional. Acampe de transportistas. En consonancia con las protestas a nivel nacional en Córdoba, los transportistas de personas con discapacidad realizan un acampe en la zona del Pablo Pisurno. Reclaman poder volver a trabajar ante la situación acuciante que se les ha generado por la inactividad derivada de la pandemia. Están reclamando un aumento inmediato del nomenclador, del valor del kilómetro, que está sin aumento desde el año 2019. Mientras los padres autoconvocados, alumnos y alumnas de distintos niveles reclaman poder terminar su etapa de la primaria o de la secundaria con un acto de colación, con un acto de fin de año, desde la municipalidad han hecho varias propuestas al COE que podrían avanzar en este sentido. Protesta médica. Médicos de la provincia de Córdoba reclamarán este miércoles frente al Hospital Ferreira por mejoras en sus aranceles que han quedado muy por debajo de la lógica en relación a la importancia de su trabajo, sobre todo en tiempos de pandemia. En una carta expresaron que tanto la obra social APROS de los empleados de la provincia como desde la institución que es donde atienden los pacientes con esa obra social no dan lugar al diálogo ni negociación. Crimen de la maestra. Sin detenidos por el crimen en Santa Bárbara, donde perdió la vida Ana María Carrillo luego de que un delincuente la asaltara y le propiciara un corte mortal en el cuello. El comisario Fernando Jones indicó que continúa la investigación aunque aún se desconoce quién fue el autor. El IFE se transforma. Daniel Arroyo confirmó que el IFE se transformará en tres nuevos programas. Si bien no habrá una nueva edición del IFE, el Estado no se retira, dijo el Ministro de Desarrollo y remarcó que se duplicarán los montos de la tarjeta alimentar en diciembre. Andrés Data ya no será más el jefe comunal de la comuna, porque la redundancia de Villa Cerro Azul, aquí en las Sierras Chicas, su cargo será ocupado por otra persona que será designada por la comisión de la comuna. Todo esto, ¿por qué? Por las declaraciones y las expresiones públicas que tuvo días atrás a favor del terrorismo de Estado. La comisión comunal dispuso su suspensión hasta que se nombre una nueva autoridad. Que paguen los ricos. Comienza el debate parlamentario por el aporte solidario de las grandes fortunas. El debate se iniciará mañana en la Cámara de Diputados. El oficialismo confía en conseguir los votos necesarios para convertirlo en ley. Hackearon al peaje. Investigan una masiva filtración de datos de 54.000 usuarios que cruzan a diario por las cabinas de peaje. La empresa denunció penalmente la situación, lo que hasta ahora solo derivó en el allanamiento al informático que encontró y les avisó de la vulnerabilidad del sistema. Viajar por la provincia. Desde el viernes habilitan la circulación interdepartamental. El anuncio lo realizó el gobernador Juan Ischiaretti este lunes. En un acto en el centro cívico, la medida alcanzará a cordobeses propietarios de casas de veraneo en la provincia. Por otra parte, quienes sean residentes en otras provincias, pero tengan propiedades en Córdoba, deberán esperar hasta el 18 de diciembre para poder viajar.